¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Amor secreto, crucisión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Corazón, entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Yo estoy entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú no estás con él Amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto Gracias.